En 1885 James Beward comenzó a vender unas copias de un panfleto titulado Los Papeles de Val. Estos papeles contaban la historia de un gran tesoro escondido en las colinas de Virginia en Estados Unidos. Los panfletos contaban que en 1817, Thomas Jefferson Val partió con 29 hombres a una expedición de caza de búfalos al norte de Santa Fe en Nuevo México. Durante esta travesía, los cazadores encontraron una veta de oro, y durante los 18 meses siguientes los 30 hombres, con la ayuda de una tribu del área, explotaron este yacimiento, del cual extrajeron una cantidad inmensa de este metal precioso. Ya completada la extracción, por decisión unánime, designaron a Val para esconder el tesoro en un lugar seguro, y escogieron el estado de Virginia como el lugar más apropiado para ocultar la fortuna encontrada. Escogieron Virginia, pues era la tierra natal de Val, así que confiaban que éste conocía los lugares más recónditos de estas tierras y por ende encontraría un punto perfecto para esconder el tesoro. Después de encontrar el sitio perfecto para esta fortuna, en 1821 Val regresó a la mina para llevar la última parte del tesoro a su escondite. Sumado a esto, llevaba la misión de encontrar a alguien de confianza para que, en caso de alguna eventualidad, esta persona debía asegurarse de que las últimas voluntades de los mineros fueran realizadas en lo que se refería al tesoro, avaluado en 30 millones de dólares. La persona escogida para esto fue Robert Morris, propietario del Hotel Washington en Lynchburg, Virginia. Val le entregó a esta persona una caja de hierro cerrada con llave, con las instrucciones precisas de que esta caja no debía abrirse hasta pasados 10 años y que nadie estaba autorizado para reclamarla, excepto él. En las instrucciones dadas, explicó que los papeles que estaban en la caja de hierro estaban escritos en un código secreto y que la única forma de descifrarlas sería mediante una clave que sería enviada por correo en un futuro cercano. Cuenta la historia que Val nunca regresó, así que en 1945 Morris decidió abrir la caja, donde encontró tres cartas que detallaban toda la historia y tres páginas llenas de números separados por comas en textos cifrados. Según explicaba, el primero decía dónde estaba escondido el tesoro, el segundo detallaba el contenido y el tercero, la relación de los familiares que debían recibir su parte del tesoro. Durante los siguientes 20 años, Morris intentó descifrar las cartas, pero su esfuerzo fue en vano. Cientos de criptógrafos y buscadores de tesoros han intentado en vano descifrar el código, que hasta el día de hoy ha sido imposible. Este tesoro ha generado millones de leyendas, para muchas personas es una fantasía generada por la fiebre del oro que se vivió en Estados Unidos, para otros este tesoro es real y sigue escondido en algún lugar de Virginia. Muchas personas aseguran que hay demasiados vacíos y contradicciones en la historia. Lo cierto es que ya sea verdad o mentira, esta historia es fascinante. Incluso en nuestros días, existen personas que siguen tras la pista de esta fortuna, siguen excavando el suelo del condado de Bedford con la esperanza de encontrar este gran tesoro escondido que les cambiará la vida.